Ahí estamos en vivo amigos, ahora sí Desde Arroba tenemos Wi-Fi, arrancamos Bienvenidos Ahí va arrancando este programa de día Hoy es miércoles, ¿no? Ya estoy mal, no recuerdo el día de hoy Gonzalo Viral se suma, perfecto Buenas, dice Guada Ballestero, excelente Buenas, buenas, dice Celucito González, bien Hola, dice Sofie33312 Está Maluma, hoy atención, eh Hoy voy a arrancar llamando a Maluma Porque hoy Maluma nos va a representar Hoy Maluma va a jugar a Bienvenidos a Bordo El programa de Guido Casca En el que yo fui el lunes y saqué el lingote Hoy es el turno de Maluma Así que lo voy a llamar primero porque ya se tiene que ir para allá Quisiera perrear en tu living, dice la fan Es un montón, fan, por favor ¿Qué onda la banda? Dice Aimaluma, dice Maya J.P. Regio se ríe, no sé de qué No sé de qué porque no hice ningún chiste Buenas noches, país, dice Emi Ferrendario, dice jueves Hoy es jueves, no Hoy es jueves o es miércoles Ya te he perdido mal Hoy es jueves Está bien Me robaste un chiste, dice Basta, ya está, sí Le robó un chiste Pero ya te lo dije Giova Sirolesi Ahí se suma, saludame Nico Te estoy esperando Uy, está Mita Hoy está Mita Mirá vos Hoy creo que hay un nuevo personaje también Hoy va a haber un nuevo personaje Es jueves, es jueves, jueves Ya sé, ya sé Bueno, está bien No se pongan nerviosos Uno se puede confundir los días Más en cuarentena A ver Hola Mita, dice Hola Nico, beso de Neuquén Ahí va Ahí estamos Y ahora amigos, sí Bienvenidos a Tenemos Wifi Saludo a toda la gente que se suma ahora Por la pantalla de KZO Esto es Tenemos Wifi desde casa Como lo vimos haciendo de que arrancó esta cuarentena Acá estamos Yo de mi casa Los chicos de la suya Los voy llamando Y va a haber todas las secciones que todos conocemos Ahí levanté Ahí está, perfecto Hola amigo Nico Saludo de Villa Bosch Dice, excelente Horacio Cavac no se equivocaba Y bueno, ¿qué voy a hacer? Estoy yo acá, no está Horacio Cavac Hola Nico de mis labios Dice la fan Es un montón, fan Tranquila, por favor Vamos a hacer algo Lo que recién les contaba Lo voy a llamar a Maluma primero hoy Porque hoy Maluma va a estar en Bienvenidos a Bordo El programa de Guido Que va por Canal 3 a las 10 de la noche Entonces lo voy a llamar Porque se tienen que ir para allá Y si no, no va a llegar Así que lo voy a llamar Para que haga su sección rápido Porque yo fui el lunes y saqué el lingote Y conté un chiste Que no me adivinaron Un chistazo que inventé yo Y conté un chistazo Que no me adivinaron ¿Qué hace Maluma? Buenas noches, bienvenidos una vez más A Entre Sábanas Con Cristian Sergio Alias Maluma Hola, bonbonazo ¿Todo bien? Bien Es un poco fuerte que me recibas así, la verdad Qué buen tema, ¿no? ¿Por qué fuerte? ¿Qué tiene Maluma? No, escuchame Maluma Hoy vas a ir a Bienvenidos a Bordo Hoy voy a Bienvenidos a Bordo Sí, voy a darlo todo ¿Ya estás cambiado cómo vas a ir? Ya estoy listo Me pongo la campeona y me voy ya Ya O sea, vas a ir con la remera blanca La cadena esa ¿Con anteojo vas a ir? Obvio Soy Maluma baby Es de noche, Maluma Bueno, pero me lo saco en el camino Después me lo pongo en el programa Mirá que yo fui el lunes Y fui el lunes y saqué el lingote Y bueno, vamos a ver qué pasa No sé No sé cuánto pesa ¿Pesa lo que parece? Yo pensé que no lo iba a sacar Y cuando me tiré la mano De repente lo saqué Y me sorprendí hasta yo mismo Vamos a ver qué onda No sé, ahora en un ratito vamos a probar Escuchame ¿Vas a contar algún chiste hoy? ¿Viste que Guido pide algún chiste? Sí, tengo que tener un mamá Sí, obvio ¿Vas a contar? Tengo como tres Bien Y pará Vamos a hacer algo Para los que están mirando Tenemos wifi ahora Sí Vamos a darle como una Como esta gente Hoy cuando vea Bienvenidos a bordo Va a decir Ah, ya se va a sentir parte ¿Entendés? Claro Perfecto A esto ya me lo contó Hoy Maluma en el vivo ¿Qué chiste le vas a contar? No lo remates ¿Entendés? Decilo ¿Lo digo? Sí, pero pará Perfecto No cuento Al final no lo cuento No, no, no Eso dejémoslo para el programa Bueno Mamá, mamá ¿Por qué? Papá es negro Vos sos blanca No, no, no Está ahí, está ahí No cuentes más nada Listo Ese lo voy a usar Lo tengo que usar Ese lo vas a usar Perfecto Sí, sí, sí Olídate Está bien Hoy vamos a hacer medios a bordo Vamos con la sección Porque ya tienen que ir para allá Cuatro preguntas tengo Desconté una por el tiempo ¿Está bien? Bien, a ver Arranco desde la cama ¿Pateaste alguna vez La pata de la cama descalzo Con el dedo chiquito? Sí, sí, sí Eso pasa Que es feo eso, ¿no? Es feo, feo, feo Aparte de dormir ¿Para qué usarías la cama? Aparte de dormir Sí Para mirar una serie Muy bien Para hacer masajes Sos pícaro, ¿eh? Sos pícaro No, boludo No, no Yo uso para todo menos dormir Voy con la tercera ¿Cómo? ¿Y para qué lo usas? No entiendo ¿Te ataron alguna vez? ¿Eh? ¿Te ataron alguna vez? No, no, no Por suerte no me robaron nunca, ¿no? Sí, te ataron No, no, no Igual, ¿para qué me van a atar Cuando me vienes a robar, boludo? Así en la cama, ¿no? No, no Sí, para robarte las ganas ¿Eh? Bueno, está bien Para robarte las ganas, Nico Bueno, escúchame, escúchame Voy con la cuarta ¿Escuchaste? Sí Y me voy, ¿eh? Me voy porque ya está Sí, sí, sí ¿Alguna vez? ¿Te pusieron crema en el chimuelo? Como para... No, no, no Maluma, no No, ¿qué es ese gesto? Andate Andate, niños a bordo Maluma, no, no Chau, chau No, está loco Está loco mal Está loco mal Mal, no, no Maluma Mírenlo hoy en mis niños a bordo Porque yo no sé si va a seguir saliendo al aire acá En serio les digo, ¿eh? Hoy a las 10 Maluma con Guido Por Canal 13 Bienvenidos a bordo A ver ese chiste cómo termina Yo no sé si lo van a seguir viendo acá Porque acá creo que no lo voy a llamar más Se fue al carajo Esta vez se fue al carajo A ver, creo que hoy tenemos un personaje nuevo Veremos cómo sale, ¿no? A ver Buenas Canta 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 Con arena Tu voz Tiene la pena Que 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 malena No canto Canta ¿Qué le está llorando al personaje que hizo la fan el otro día? ¿Cómo estás, Nicolás? Bien No lo conozco a usted Naristóteles Un gustazo ¿Cómo? Naristóteles Un gustazo Ah Se laburó hoy, veo Bien ¿Cómo estás? Bien Naristóteles Naristóteles ¿Por qué? ¿Alguna duda? No, 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 no Quería saber cómo se llamaba nomás Te traje unas cosas de poesía Yo soy una persona que escribe mucho Soy escritor ¿Sí? Soy escritor Me creo muy culto Muy culto ¿Se cree o es? ¿Perdón? ¿Se cree muy culto o es muy culto? Creo que soy una persona culto Usted lo dirá, ¿no? Estudié muchísimo Soy filosógrafo ¿Eh? ¿Eh? Soy filosógrafo Y soy contador también Ok Contador Bien ¿Perdón? No, no, veo contador Está muy bien Lo que yo te quiero contar Yo estuve En esta cuarentena Estuve escribiendo muchas poesías Sí Relacionadas al amor A lo que sentimos ¿No? En estos días Ah, ¿usted escribe poesías? Escribo poesías Bien Sí, soy poesólogo Ok Ah, ¿poesólogo? Poesólogo Yo no sé si se llama así, ¿eh? Acá Franco de Estado dice Es pachano con nariz Pero no, no Es fuerte, parece Lo fijé en el comentario Porque estaba bien Eh Le digo que Puede que se emocione ¿Sí? ¿Usted va a leer poemas Que escribe usted en Aristóteles? Ah, sí Pero eso que tiene Es Saladín El libro de Disney No, no Lo veo Es Saladín El libro Lo escribí yo a Aladín ¿Usted escribió Aladín? Después se lo vendía a Walt A la gente que pregunta Si está chequeado No, no No está chequeado No está chequeado Eh Aladín lo escribí yo Y se lo vendía a Walt ¿A quién Walt? ¿Perdón? ¿A quién Walt? Walter Ok Esto lo importante Es que Fierta atención ¿Sí? Ok A ver Aristóteles escribe poema Bueno Toda palabra Conlleva A diferentes Cosas de tu vida ¿Sí? Ah, está muy bien Cosas de nuestras vidas ¿Sí? Ok El mago sin dientes Narigón ponen Pero fuerte ¿Estás preparado? ¿Arranco? Sí A ver Aristóteles escribe poema Quiero verlo Quiero escucharlo En esta cuarentena Todos nos preguntamos Lo mismo ¿Cuántas patas Tiene la araña? ¿Ocho? ¿Diez? ¿Qué le pasa? ¿Se emociona con eso? Entendiste No hace falta repetirlo Las hojas Perdón ¿Sigue el mismo O arranca otro? ¿Ese es el mismo De las arañas O arrancó otro? Es el mismo Ah, ok A ver Las hojas Una puerta Una noche Qué locura En ese coche Si una remera Hablara En esta cuarentena Pediría una cuchara Todos sabemos El por qué ¿Por qué? Y no hace falta Repetirlo Pero no lo dijo ¿Por qué lo va a repetir? ¿Quién se pregunta eso? O siempre pensá En el doble sentido ¿Sí? Sí, pero no veo Mucho doble sentido Es como pensar en nada Está como trabado ¿No? Dicen Colorín colorado Le tocan bocina Le tocan bocina Le tocan bocina Lo viene a buscar La policía La bocina que soné Y la policía Que le viene a buscar Chorro ¿Va a algún lado Este poema? Es Jorge Corona Versión melancólica Dicen ¿Va a algún lado Esto en Aristóteles? Yo creo que Lo que tenemos que pensar Siempre es el doble sentido De las palabras ¿No? Sí, pero qué palabra Si una cuchara Se preguntara algo De una remera Dijo No tiene sentido Claro No prestá atención Voy de vuelta Sí que presté boludo Voy de vuelta desde ahí Si una remera Hablara en esta cuarentena Pediría una cuchara Perdón La producción Me manda Esto ya es fuerte Me mandan Música para el Aristóteles A ver La voy a poner Pero No sé ni qué es A ver ¿Por qué se emociona? Si es una cortina musical No dice nada el tema En esta cuarentena Llegó el canje El aribonte Sí Vamos En esta cuarentena Todos nos preguntamos Lo mismo ¿Qué se preguntan? Yo no me Están todos preguntando A ver Sigue Sigue ¿Cuántas patas Tienen arañas? Pero arranco de vuelta Esto ya lo dejé Lo dejo recién ¿Qué escribió uno solo? ¿Volvió a arrancar? Perdón ¿Se emocionó en Aristóteles? No entiendo Entendiste No hace falta repetirme Las hojas Una fuerte Una noche Qué locura en ese coche Si una remera blanca Si una remera blanca En esta cuarentena Pediría la cuchara Sí, ya lo dijo Pero no tiene sentido Todos sabemos el porqué No, yo no lo sé No voy a repetirlo Qué ladrón Dios dice Es como pensar en nada Y leer un diario Alcohol en Kelly ¿Otra vez? Uno solo escribiste Hijo de puta Que lo volvió a repetir Color Está llorando de vergüenza Chorro le ponen Es tan narigón Que puede fumar en la ducha ¿Cómo roba? No hay porqué Colorín colorado Esta poesía Ha terminado Acá piden que aparezca Disley Disley Terminé ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? Y esto va ¿Qué pasó? Devuelve el canje Chorro le dicen Y esto habla De Ah, Miguel dice algo Muy certero Y muy cuidado Es una poronga Puso Veo que No entendí No entendí la metáfora Tiene la camisa Delío Pecoraro Eso habla de 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 la coca inteligencia ¿No? Aplausos Mira Están aplaudiendo ¿Quién aplaude? La poesía más inentendible Del mundo Decíle a Pachano Que deje de robar ¿Cómo roba este tipo? Dice Fede Veo que la gente Lo quiere mucho En Aristóteles La gente me ama La gente me ama Esa La música La música Terminó la poesía La música ya se puede Pachano se traba menos ¿Qué mostrás? ¿Qué está metiendo Un canje En Aristóteles? Se le están cortando Los chistes Y el wifi Tan inentendible Como sus chistes Chorro La gente Lo banca En Aristóteles Me banca Tremendo Faltó que se vaya a bañar A la mitad del poema Fuerte Profundo Boludo Diría Pepe Argento La gente lo quiere mucho La verdad que si tenés Todo mi apoyo ¿Quién tiene tu apoyo? Emi Es emocionante ver al narigón Tirando poemas Sacaste panfilo Que vuelvo al unicornio Que tocaba el ukelele Era bueno El cariño de la gente ¿No? ¿Cómo no Va a llevar a Aristóteles Con nariz? Lo bancamos Barrar con gorro No, no, no ¿Tiene algo más Para decirte Aristóteles? Por hoy Vamos a hacer lo siguiente Improvise Improvise un poema ¿A dónde va? ¿A dónde va? No, no ¿Qué está haciendo? Perdón Aristóteles ¿A qué está haciendo? Perdón ¿A quién recibe? 24 veces ¿A quién recibe? ¿A quién recibe? Me trajeron el canje Perdón ¿Qué le llegó a un teléfono? ¿Eh? Sí Perdón, ¿qué está haciendo? ¿Negocio turbio usted? Ah, son los canjes que uno Que conlleva las poesías, ¿no? Yo vengo hace años escribiendo Galpón de moco Galpón de moco No Tremendo, ¿eh? Me gusta porque La sección garpó inesperadamente Yo no Sí El vecino Pero Perdón, ¿por qué le llegó un teléfono? ¿Me puede explicar, Maristóteles? Es el canje para Para el genio ¿Para el genio? Primo mío Perdón, ¿qué? ¿El genio iba a hacer llamadas Desde ese teléfono Que le acercaron? Es tremendo La gente lo quiere mucho ¿A quién? A mí y al genio Vamos a hacer algo Sí Naristóteles El Batman de las barreres Naristóteles Vaya Vaya a buscar al genio Que se viene de la sección Arrebatados Ahora lo voy a cortar Yo Ahora Ahora Lo voy a cortar Y después lo voy a volver a llamar Así hacemos la sección Arrebatados Que ya veo que llegó el teléfono Mañana te prometo Más poesías Desinfectar celular Narigón le dicen Tienes razón Mañana te prometo Más poesías El que estaba en la puerta De la barra de Chacarita Yo lo conozco Vos vas a desinfectar Perfecto Muy bien ¿Qué? ¿Con un perfume desinfecta? No, tiene alcohol adentro Ah Bien Acá tenemos plata Perfecto Gracias, Naristóteles Ahora lo llamo, ¿eh? Mañana Lo llamo Y aparece el genio Y vamos con la sección Perfecto Perfecto Bien Gracias Ahí va Muy raro lo de Naristóteles Pero raro 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 fuerte Raro fuerte Che Hoy vamos a decir Quien es Ganador o ganadora Del baile de ayer Que se subió Atención Hoy hay un nuevo ganador Ahí estamos Estoy llamando al bomba De Naristóteles a esto, ¿no? Hola, querido ¿Cómo andás? Bien, bien ¿Cómo le va hoy? Bien ¿Cómo me llamó? Usted es Mita Muy bien Sí ¿Te gustó el baile? ¿Qué? Fue un éxito el baile El baile que hizo copiando a Flor y Jasmín No me gustó la gente que decía Flor y Jasmín Pero juntas ¿Hoy se hizo las colitas, Mita? Hoy me hizo las colitas, sí ¿Le queda lindo, eh? ¿Le queda lindo? Gracias Gracias Sí ¿Hoy va a cantar algo? Sí, hoy voy a cantar algo Come bien la chilindrina, eh Le dicen No, no, no Más falta en cuarentena No, 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 no Son malos, ¿viste? Son malos Son malos A ver cuál es el tema Escucha Yo quiero que baile de mí Porque lo haces esperar Si él no baila yo lo cuento Lo cuento Con quien vos ahora mensajeás A quien seguís en Instagram Cosos de mandar muchos fuegos Cada vez más fuegos Nicolás Che Me clamas el visto mal Respóndeme un mensaje Si no intervengo Che Porque te haces rogar Bailando sos un desastre No tenés arreglo No tenés arreglo ¿Te gustó? No No me gustó Me bardió todo el tema Me bardió Que no lo llamás a Emi Hoy llámalo, por favor El otro día lo llamé Pero se cortó No, me parece que vos le cortás No, se cortó, bludo Pobre Emi La envidia que tiene abdominales Es el Momo Venegas Dicen No, no, no Bueno, muy fuerte Es muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Gracias Bomba O Mita Quién sería Odina No sé cuál de las tres son ahora Mita, querido Gracias a vos Un beso Hasta luego No me saqué tanto Chao Está muy bien Che, atención Se viene la sección TikTok Como siempre Tenemos el TikTok De nuestra TikToker Que es Guille Tenemos el TikTok De Michelle Que es una compañera nuestra Y hoy el TikTok De una televidente O televidente Hoy es un televidente Se llama Franco Pase Que nos mandó su TikTok Vamos a mostrar primero El de Guille Que es nuestra TikToker oficial Ahí se lo voy a mostrar Miren Ahí va Un segundito Ahí vamos Para que lo vean Miren Este es nuestra TikToker Ahí Me estás diciendo Que esa persona No te valora Ajá Que un día te trata bien Y el otro Te trata mal Ajá Y tú sabes Que te está ilusionando Y está jugando contigo Ajá Y aún así te gusta Ajá Puta madre Bien Esta es nuestra TikToker Guille Que está muy bien Que es la mujer De uno de nuestros productores Ahora vamos a ver El de Michelle Que es compañera nuestra Y que está muy bien Lo que hace también Miren Ahí está el de Michelle Que está excelente Está excelente Y ahora llegó el momento De nuestro televidente Estos son los que quiero Que nos manden Como te salgas Desde tu casa Este es de Franco Pase Nonito Le dicen Mirá Que buen apodo Y es este Nuestro televidente Hola Hola Nonito No No De frontales ¿Cómo te va? Bien No Vos No ¿Cómo te va? Bien Hola Nono ¿Cómo te va? Bien No Excelente Está buen Está Me divierten mucho Los TikToker Y quiero que sigan Que sigan mandando Así que Vamos a ir pasando Lo de nuestros televidentes Ahora creo que ya lo tenemos Al genio A ver Creo que ya está el genio Para llamarlo A ver Acá está Bien Disculpen la desprolijidad Que yo muestro el TikTok así Pero en la tele sale El take En grande Pasa que yo Para que ustedes No se queden sin verlo Lo muestro de la computadora Para que sepan De qué estamos hablando Porque si no Solo lo entienden La gente lo miran por tele Hoy te vi con él Y lo besaste Igual que me besaste A mí Hoy te vi con él Perdón ¿Usted es pariente De Aristóteles? ¿Verdad? ¿Es pariente De Aristóteles? Es mi prima Ah, es su primo ¿Cuántos primos que tiene? ¿Cómo? Es que Mi tía no paró No paró con mi tío Ah, estamos bien ¿Cómo le va? Bien, bien Todo tranquilo Por suerte ¿Cómo le va la gente Que ha estado en sus casas? Bien Yo no le contesto por ellos Bien, bien Llegó el chorro Dicen No, no La gente ya lo está Catalebando mal Gracias a la gente Hoy tenemos para hacer Llamados Arrebatados Sí Gracias Gracias a la gente De 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 Casetabó que nos abre La puerta de su casa Muy bien Está bien Está bien Perfecto Muy bien ¿A quién vamos a llamar Hoy? Es panelista Es panelista Es de sexo femenino Bien Estuvo dos veces En el programa de Guido ¿Hace poco Estuvo en el programa de Guido? Ok ¿Hace stand up Como en primo? Rubio o morocha Rubia Rubia ¿Es una mujer bella? Muy bella Señora Y no es Nacionalidad Argentina ¿No es Argentina Internacional? Internacional ¿Pero habla español? Habla español Ah bien Y no Pues si no Usted se va a hacer vivo Pero si habla en inglés No va a entender lo que le dice Miren la que le tiro Joder Joder tío Joder Ah Habla español Habla gallego Es española Sí Su apodo ¿Quién es? Ok Para Es entonces Es panelista Es rubia Según ustedes Muy bonita Yo no la conocí ¿Quién es? Estuvo en lo de Guido Hace poco Hablan Es gallega Hace stand up Se nota que es en familia Todos los primos Con la misma nariz Dicen Panelista Panelista de Moria Panelista de Moria ¿Fueba China? Ah Ya sé Lo único Gallega Sheila González ¿Eh? La gallega Claro La gallega Sheila González Sheila González Pero pará Mire que yo un poco La conozco Y Es picante La gallega No lo va a tender Muy bien Yo soy esto señor Yo soy una garra Mire que hoy Puede terminar mal esto Yo le digo garra No se come los mocos La gallega ¿Y usted se cree que eso sí? ¿Usted se cree que eso sí? Sí ¿Querés ver? Sí ¿Qué querés ver? ¿Qué querés ver? ¿Qué? No, no No quiero pelear Con ustedes de vuelta Yo primero Yo primero Vos chodale Dale No quiero pelear Bueno Bueno Entonces no No sea así No sé No sé ¿Cómo vas a pegar así a distancia? Iba Vení, vení, vení Tenés algo acá Vení Tenés algo acá Vení acercate Ahí Ahí tenés Gil Conmigo no te hagas el vivo ¿Escuchaste? ¿Cómo vas a pegar un cabezazo? Mirá Ay, paró un poco Pará No se haga el vivo, ¿eh? Salí ¿Eh? Salí Tranquilo Tranquilo Vas a llamar a Sheila González entonces La gallega Sí ¿Me vas a presentar? ¿Tiene que lo presente? Sí Sí, lo voy a presentar Lo voy a presentar Córrase Atención Comenta un fan del genio Yo no puedo creer que tiene club de fans Llega Basta, córrase No lo presenté todavía Va a llegar él Es el genio de la napia Él en el programa En el piso Adivina quién piensan los famosos Ahora desde casa Los arrebata Gana siempre No Casi siempre pierde El otro día Le ganó Córrase El otro día Le ganó por primera vez a alguien Y fue a León el Ferro Pero porque León el Ferro Es un amor, claro Nadie se puede pelear con él Con el resto Perdió Y por goleada Hoy Se enfrenta a Sheila González Va a llamar para arrebatarlo El genio De la napia Tiene el mismo Talón que en Aristóteles Más rápido Más rápido Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien Vamos a llamar entonces a la gallega A Sheila González Esa cola tiene más noche que cópola Papelones a panza A ver Vamos a llamar a Sheila González La gallega Es muy calentona No sé cómo se lo va a tomar Uy, menos A ver qué chiste le hace ¿Qué pasó? Nada Error de una contraseña Cinco veces Casi le bloqueo el celular No Es el celular de su amigo aparte Sí, ya está ¿Ya lo sabe? Sí Ok Llamémosla entonces A ver Después pobre su amigo Sheila va a estar caliente con él Por el número Por algo de esto, señora Ah, ya sé ¿Qué hace? Estuvo bien A ver Llámela Sheila González Entonces Esto puede terminar mal Hola Hola, sí ¿Qué tal? Buenas noches ¿Está Oscar? Oscar No Ah ¿No está Oscar? No, no El de la china Perdón Casi equivocado No, pero es Oscar ¿Sabes quién es Oscar? No El que nunca te pasó a buscar Poné la música Poné la música Que ponga la música Que ponga Que la ¡Poné la música! ¿Qué música? Mi música, señor La telonera La música mía ¿Eh? La música La música que va es mía Ah, ah Fue muy raro el chiste Estuve bien Echalo a la mierda Dicen Estuve bien Aparte no cayó Usted Indució la pregunta Indujo la pregunta Y bueno Ese es el chiste A ver Llámela de vuelta A ver si tiene Ovaro y huevos Bueno Vale Vienen muy flojos los chistes Y la gente está enojada No ganó No ganó No ganó Dicen Raro A ver ¿Digan? Buenas noches Ustedes gilipollas de antes, ¿no? Sí Sí, soy el mismo gilipollas Ya Bueno Es que como me has llamado Con tu teléfono Te has quedado Como la gilipollas De las 8 Mirá Digo, no vas Yo no Yo no soy ningún gilipollas Joder Ya No digo Porque lo de Oscar S Oscar Bueno ¿Qué quieres? Ese fue Nico Cato No, no, no No me metas a mí ¿Quién? ¿Sabés quién habla? No El genio de la napia Ah Bueno, yo te has generado Como el gilipollas De las 8 No, el gilipollas Es porque así te agendo ¿Sabes? Puede ser el gilipollas De las 9 O las 4 de la tarde Pero yo soy el gilipollas De las 8 Sí Bueno, te has generado así Bueno, en concreto De las 8 y 41 Pero discúlpame Galle ¿Qué te parezco yo? Galle ¿Qué te parezco yo? ¿Qué te parezco yo? Primero ¿Qué te parezco yo? ¿Te parezco un buen partido? ¿Eh? Un partido perdido La distraga Me parece Sí, si usted es un partido Es Claypole Contra 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 Sacachispa Ese partido es usted ¿Por qué yo soy un partido perdido? ¿Sabes quién habla, no? Tenemos Wi-Fi El genio de la napia El más facherro de todos Machito Tú eres el El comediante ese barato, ¿no? Sí, sí Te conoce El comediante barato Ya Bueno Igual Te quiero dar un consejo Tío Por supuesto Te quiero dar un consejo Pero no soy tío todavía Bueno, colega Bueno, es que hablamos así No, pero igual te quiero dar un consejo Y es que Que uses barbijo ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No, porque te ha comprobado científicamente Que reduce un 50% La cara de gilipollas Cortale Porque te arregla Te arregla fuerte Bueno, en tu caso La cara de pelotudo No, buenas noches Buenas noches Genio, lo remataron Lo remataron Pero male ¿Entendió? Porque si no se lo repito Dijo Use barbijo No, sí, lo entendí Porque como un iluso Y ella dijo Porque está comprobado Que reduce la cara De gilipollas En tu caso De pelotudo Eso fue lo que le dijo ¿Lo entendido? Lo entendí perfectamente Pongas un barbijo Entonces Porque tienes razón No me gusta perder a nada Y viene perdiendo fuerte Chau, Eugenio Pará, pero No, no, no Perdió fuerte Y Sheila lo liquidó Y terminó excelente La conversación Me encantó Como termina A ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a meter un baile Un baile Que es el de Mica Y les voy a decir algo Quien ganó ayer La votación Ayer bailaron Nicoleta Gabo Y Sol Y quien ganó ayer Nico ¿Cómo va Mica? Te cuento Que quien ganó ayer el baile ¿Quién? Fue para sorpresa de todos El señor Gabo Gabo ganó el baile Se viene fuerte la final Así que por ahora Está Aguada Gabo Y hoy van a bailar Tres más ¿Estás para bailar? Sí Te cuento que Hoy me desperté con la pierna No puedo pisar Pero vamos a darlo A darlo A darlo A ver Mica Ahí va Dale Atención Ayer he agogado El plano ahí va bien Perfecto Ahí va Música Bailando por la cámara Excelente Excelente Quedó medio chueco ahí ¿Cómo? Quedó medio chueco ahí No, no Muy bien, muy bien Por ahora los finalistas son Guada Ornella Y Gabo Y hoy sale uno más Y ya se hace la final Entre los cuatro Se viene muy difícil Pero bueno ¿Mañana es la final? Vamos a ver Mañana Mañana Ok, bueno Vamos a hacer que la gente vote Perfecto Genial Mica Gracias Chao Ahí va Bien Mica Bien Mica Y ahora a ver Vamos a llamar a Rápido a la fan Después a bailar uno más Después llama a Kiko Después baila uno más Después llama a Eugenio Y ahí se termina el programa A ver ¿Cómo le va a fan? Uh, ¿qué le pasó? Nico ¿Qué? Me desperté así por la angustia que me generó tu charla con Maite Nunca me pude recuperar No, pero perdón, pero es una fan del mundo ella Sí, pero además hoy leí que la cuarentena se iba a extender Y yo me pregunto ¿Cuándo te voy a volver a ver, Nico? Ojalá que falte mucho, pero bueno Estoy de luto No, es un montón, fan, me parece un montón ¿Sabés a qué me parezco? Recién me lo doy cuenta ¿Vos viste la serie de Vikingos? ¿Las Carrie Moves? No, Vikingos ¿Viste la serie de Vikingos? Sí El que predice el futuro, que está así Ah, sí, 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 es parecido No me reparejo Tenés un aire, sí Me acabo de dar cuenta Así como toda la boca sucia Lo que pasa es que no es muy lindo Bueno, está bien, qué sé yo ¿Cómo te va, fan, todo bien? Bien, escúchame, Nico ¿Qué? ¿Sabés qué? Vos y yo tenemos una cosa en común ¿Qué? Que los dos hacíamos delivery No es re sexy ¿Cómo los dos hacíamos delivery? Yo no hacía delivery Hacías reparto por una empresa De calcidas de pan A las 3 de la mañana Te levantabas, Nicolás Perdón, ¿cómo sabés eso vos de mí? Porque hablé con tu mamá ¿No? ¿Cómo hablaste con mi mamá? Sí Pero perdón, no, no, no Yo hacía reparto, claro, delivery Pero de supermercado, ¿no? De casas No, claro Yo hacía reparto También en bicicleta ¿Cómo hablaste con tu mamá vos? Porque busqué su número En la telefonía virtual No, eso no estaba bien, ¿eh? Y le dije que era tu futura esposa Y que quería saber cosas sobre vos No, no, bueno ¿Qué más sabés sobre mí? Que te egresaste en el 2010 Yo me egresé en el 2011 ¿Cómo sabés todo eso? Y Nico, porque yo le Es así, o sea Como no nos podemos ver No te puedo hacer esas preguntas Ya me interesarían saber sobre vos No, no, bueno, bueno Entonces llamé a tu mamá Y dije Decime cosas de Nico Y ayer cargaste en Asta también, ¿o no? Sí ¿Cómo sabés también? No Y bueno, porque revisé las cámaras No, no, no No, no Estás un poco con permisa No, no, eso no lo tenés No, es que te quiero ver No, no, no Por eso quería Por eso quería hacer la valeja Para ir a tu casa No, no, no Estamos en cuarentena No, no, no No, no Te voy a tener que contar Estás un poco enfermisa No Es amor lo mío No, no es amor No, no, no ¿No me vas a preguntar Si hice la coreo? No Ah Bueno ¿Hiciste la coreo? Sí Un poquito Ah, ok Pero hoy igual no le toca bailar a usted No, ya lo sé Pero la estoy practicando Para vos Perfecto Para sentir en la cama No ¿Qué dices? Chau No, no No, no Se va Pan Por favor Por favor ¿Qué está diciendo? A ver Vamos a hacer lo siguiente Voy a llamar Voy a llamar acá A Pérez Regio Porque necesito Un segundo Ahí va Antes de que me Diga hola Cara de recomendación ya Ahí va Perfecto Excelente Les cuento a todos O sea, usted también Julián ¿Eh? Pili la primera app De delivery de comida casera De bodegones Roticería Se arrestó Gourmet Fija comisión cero Para todos los establecimientos gastronómicos Gratizando comida casera Hecha con amor Al mejor precio Adherí tu negocio a Pini Con doble N y Y empezá a vender hoy Quedate en casa Y pedí en Pini Mirá 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 Excelente Muy bien Gracias a la gente de Pini Vamos con los chistes Rápido que no tengo tiempo Ah, claro En total Llamás a lo peorcito Para el final, ¿no? Prender una luz Ni por casualidad No en tu casa Sí Perfecto, vamos Escuchame ¿Querés chiste de barco? Ya te cuento uno, ¿eh? Si no Sí, vamos Te puedo contar chistes de Grecia Que sé En parte sí En parte no Chistes de sillones Sí, John Uf Un montón Escuchame ¿Cómo se llama El primo Vegano De Bruce Lee? Brocoli Es viejísimo Pará, dale Pará, pará Es viejísimo Sí, ya querés levantar El programa Pará Es viejísimo Porque es imposible Si lo sabés decilo, ¿eh? De verdad Sí, sí, sí Porque es imposible Discutir con un DJ Porque, no sé ¿Por qué? Porque te cambia de tema Hoy no lo veo Que están un buen día Gracias, nos vemos mañana Hasta luego No, no, no Porque les saqué dos seguidos No lo quiero exponer Quiero que lleguen a bailar dos más Así rápido Y el primero es Bauti Rápido para que baile Bauti Que nunca bailó hasta ahora A ver si está Bauti Lo estamos llamando Estamos con poco tiempo Pero quiero verlo bailar Bauti, querido Mirá, se dejó el bigote Como barral Sí, estamos todos cuarenténicos ¿Estás para bailar, Bauti? Estoy para bailar, Nico Duro, pero con onda Vamos Es lo que vale Tres Dos Uno Va Bien, 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 bien Y bueno lo que salió, Nico Excelente, muy bien Medio durazno, pero bien Y bueno, vamos probando Vamos probando Excelente, bien Está bien la actitud Gracias Ahí vamos A ver si llegamos a que baile Uno más Uno más Ahí estamos A ver Hoy va a bailar alguien Que va a sorprender Ya van a ver Atención A ver A ver cómo hace la coreo De esta persona Que es un artista internacional Espero que sea Bruno Mars Así no ¿Cómo habla Bruno Mars? Tanto tiempo Hello Nico ¿Qué ato? Uy, qué bien está en inglés, Bruno Sí, sí Vamos a danzar Go to dance ¿Qué? Go to dance Ah, ok, ok Vamos Quiero ver esto Quiero ver esto Bruno Mars baila ¿Estamos Bruno? Sí, sí, sí Sí, sí Dice Qué hijo de puta A ver A ver A ver Bruno Vamos Vamos Bruno Uy, guarda Guarda La vea Mi Pa' Mi Pa' Pa' Mi Pa' Mi Pa' Pa' Mi Se puso a bailar A ella le gusta que la vean Pa' Mi Pa' Mi Mi muy bien bruno excelente bien very good very good hay que votar ahora thank you thank you bye bye espere bruno espere ponga cara de ponga cara de cara cara de recomendación cara de recomendación y ahí va atención con esto banquete un segundo bruno ahí va porque esto es espectacular mira lo que le voy a mostrar la de siempre para estos días en los que esperís tener varias alternativas que te faciliten tu mañana a cuisinar te trae su tostadora con seis niveles de tostado y con una excelente opción de descongelar disfruta de unas ricas tostadas para tus desayunos y meriendas con un tostado justo por sólo 4 mil 619 pesos ingresa en electroofertas.com.ar y aprovecha este producto con un 30% de descuento si en vez de 6 mil 599 podés llevarlo con seis cuotas sin interés de 770 mire bruno mire esto mire esto excelente bruno eh muy bien vamos a ver quién gana hasta luego ok hasta luego hasta luego ahí va muy bien bueno bien bruno mars vio ya bailaron tres y ahora vamos a hacer lo siguiente a ver ahí estamos vamos a hacer lo siguiente a la gente está mirando por casa esta vamos a ver un corte corte chiquito y ya volvemos metete en el instagram que acá en el instagram live seguimos así que si en el corte no te querés aburrir entra arroba tenemos wifi y nos seguí por 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 el celular que en el vivo de instagram sigue corta y ya volvemos mientras tanto vamos a llamar ahí estamos a ver estoy llamando a kiko que hace mucho que no hablo a ver no sé por qué no lo puedo llamar a kiko che bruno mars se parece al reja no tengo el reja si alguien me puede mandar una foto del reja sería excelente oh otra vez el fan de listorti fan está listorti en la puerta de su casa le está golpeando la puerta a listorti ahora ahí va está listorti qué hace perdón se lastimó en serio no 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 está en el baño listorti está en su baño listorti está en su baño listorti jose va pero lleva el celular boludo está en el baño listorti jose va anda anda que está en el baño ya que estamos no 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 está en el otro baño en el otro baño está en el otro después se queja que le va mal él tiene dos baños mire ahí va jose va en la bañadera está en la bañadera no 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 está en la pieza de su madre en la pieza de su madre está listorti jose va guarda que por ahí está haciendo algo con su madre ¿qué haces Agustín? ¿lo retaron? mirá 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 ¿qué? ¿ese es usted? soy yo de chico ah muy bien muy bien muy bien ahí conocí a jose en 1994 acá la gente pregunta un ping pong bueno ¿cuántos años tiene listorti usted que es el fan? sí claro sí claro ¿cuántos años tiene listorti? ¿cómo no lo voy a saber? ¿cuántos? ¿dónde está jose en ma? está fuera, está fuera de su casa grítelo, grite que está, si grita va a aparecer ¡Josema! más fuerte, más fuerte ¡Josema! ¿dónde está? no, no, más fuerte, más fuerte, si no lo escucha qué tristeza esto me da ¿qué es eso? son dos patitos no son lindos raro, eh me tengo que ir a vivir solo un gente me parece sí, sí, porque ahí, eh sí, la verdad que sí no, 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 tranquilo estamos al aire de vuelta fan de listorti saluda a la gente que está mirando la Z2 gracias gente por abrirnos su casa la puerta de su casa y ahora por cerrarnos porque ya no vamos haga una cosa, enfoque, enfoque a la tele para que la gente vea cuando vuelve del corte el programa sí enfoque la tele está puesto en caseta O, ¿no? no, 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 vaya con el celular siempre está puesto en caseta O está puesto en caseta O, imagino, ¿no? a ver, vaya siempre bueno, vaya, vaya a ver no sé por qué sentía como que no, como que lo está poniendo ahora ¿cómo se da vuelta esto? el celular, ¿cómo se da vuelta el celular? doble tab, boludo mirá como te cabí ahí, hermano ahí está usted, ¿eh? hola gente, acá estoy yo soy yo que está ahí ¡sí, ya sabemos! ¡¡¡Slick!! ¡¡¡ describing!!! ¿A quién llama? ¡¡¡Migas abuelas y los lleven ustedes! ¡¡¡Migas abuelas y los pueblos!" me te amo con todo mi corazón fan de Listorti es un papelón lo que está haciendo de vuelta a la cámara que yo es momento de despedirnos gracias a todos por estar del otro lado vayan a votar ahora los tres que bailaron hoy lo vio bailar Bruno Mars, estuvo muy bien sí, fue mejor para mí sí, Bruno Mars Bauti y también bailó Mika, así que vayan a votar mañana se hace la final entre Ornella Gabo, Guada y quien gane hoy gracias a toda la gente mañana nos vemos a las 8 de la noche de vuelta acá y por la pantalla de Cacetado ¿estamos? despídase soy muy feliz con ustedes gente muchísimas gracias por darnos el espacio a usted nadie le da el espacio ¿por qué? es raro amo, los amo gente, con todo mi corazón gracias por abrir una puerta a su casa ¿a quién no va más? ¿eh? a la gente o a Listorti, ¿a quién no va más? a José bueno, ok, chau a toda la gente que está mirando por Cacetado chau ahí va quedes un ratito igual cara de recomendación chau, hasta luego eso es lo que está mirando por Cacetado bueno, pues estamos mirando por Cacetado que estamos mirando por Cacetado y vamos a ver vamos a ver